Bienvenidos a los 3 minutos diarios del show de Luhmann. Hoy desde mis últimos días de vacaciones de agosto en Sudáfrica. Ya sabéis que al final del día, porque si no, no tengo la experiencia que quiero contar, siempre doy un TIC Luhmann. ¿Ok? Pues hoy el TIC Luhmann tiene que ver con cómo estás aprovechando tu energía vital, tu energía física. Imaginemos que cada uno tenemos al día 10 unidades de energía que utilizar. Hay días que no llegamos ni a 5, ¿vale? Y ese día hay que ser más inteligente que nunca. Pero imagínate que tienes 10 unidades. Es tu vida. ¿La vas a aprovechar de cualquier manera? No. Entonces, sé selectivo con el tiempo y con las personas. ¿Quieres tiempo de calidad? Emplealo priorizando. ¿Quieres relaciones de calidad? Pues unas relaciones van a entrar y otras no. Y unas tendrán que salir, ¿ok? Las personas que tendrán que salir de tu vida no son ni buenas ni malas personas. Todas con una dignidad infinita. Pero eso no tiene que ver con que si te están aportando o no. El que esté en tu vida tiene que aportarte. Sumar, no restar. ¿Ok? Entonces, por una cuestión de inteligencia básica, y para esto no hace falta ver la temporada completa de Barrio Sésamo, y si te hace falta la ves, no pasa nada, pues sé muy inteligente en que aprovechas tu tiempo de vida, tu energía de vida. Porque la energía no es infinita, es finita. Como la energía de tu día es finito, prioriza. Y haz siempre las tres cosas principales que tengas que hacer. Por ejemplo, en mi caso hoy, mi prioridad era social, mi vida social, mi vida personal. Luego hoy era grabar este vídeo de tres minutos, y ahora cuando termine, pues voy a terminar un test de dependencia emocional que estoy preparando para el taller de masculinidad positiva. Porque necesito un instrumento fiable para medir el grado de dependencia emocional de los hombres. ¿Ok? Bueno, pues yo hoy mi energía la he repartido de forma inteligente, porque la energía es finita. No vale hacer cualquier cosa, ni vale cualquier persona. Sé selectivo. Es una cuestión del autorrespeto. ¿Ok? Bien, pues se termina el tiempo. Como siempre ha sido un placer, te deseo un día consciente, digno y libre. Y nos vemos mañana. Y en los 10 segundos que me quedan, empleate en la tarea de seleccionar quién va a estar en tu vida y qué tareas van a estar. ¿Vale? No vale cualquier cosa. Prioriza todo por una cuestión de conciencia, dignidad y libertad. Y nos vemos mañana. Adiós desde Sudáfrica.